Hola, soy Matt y hoy te vengo a contar el porqué deberías de jugar a World of Warcraft Season of Discovery. Muchos de vosotros que estáis viendo este vídeo, probablemente hayáis jugado a World of Warcraft en algún momento, o al menos habréis oído hablar de él. En mi caso, jugué desde Burning Crusade hasta Cataclamps y he intentado volver en varias ocasiones, como en Shadowland, pero, como mucho, acabé dejándolo y en mi caso fue por falta de tiempo. Como alguien con trabajo, y poco tiempo libre, nunca jugué a WoW Classic debido al tiempo necesario para alcanzar el endgame, sin embargo, con las fases de Season of Discovery, este problema se reduce significativamente. Cada fase tendrá un límite de nivel para que los jugadores alcancen el endgame más rápidamente, lo cual es una excelente noticia para aquellos con menos tiempo como yo. La primera fase va hasta nivel 25, incluyendo Raids y Mazmorra, y tendremos aproximadamente unos dos meses para completarla. Si consideramos el tiempo de leveo en WoW Classic original, que son unas dos semanas aproximadamente para llegar al nivel 60, en Season of Discovery este tiempo se reduce drásticamente, permitiendo a los jugadores más casual completar el endgame. Estoy realmente hypeado con esta nueva dirección de Blizzard, especialmente tras la compra por parte de Microsoft donde parece que ahora están creando contenido que los jugadores realmente quieren. El día 30 estaré en la plataforma morada jugando este nuevo WoW Season of Discovery, donde podréis venir a resolver vuestras dudas mientras redescubrimos a Azeroth, junto, y seguramente montemos un buen grupo para afrontar todo el contenido nuevo. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo.